Vamos a hacer una actividad con mis niños, Vanessa, David. Necesitamos cajas, papel, de cualquier papel que tengan, y tape, tijeras. Y bueno, estas hojas son las que vamos a poner en la caja. Es un reto para empezar a ahorrar ahora que empezamos el 2023. Y vamos a empezar a hacerlo. Ok, primero vamos a estar sellando bien la caja, para que no se vaya a zafar a la hora de forrarla. Ok, yo voy a usar esta caja y voy a forrarla con este papel de navidad que tenía. A ver, este es el que va a hacer mi niña. Este es, son 52 semanas y pues como ellos no tienen mucho dinero, bueno, ni uno va. Va a empezar con 25 centavos la primera semana, la segunda semana 50 centavos. Y así se va a ir hasta diciembre, que va a juntar un total de 344.50 centavos. Este es igual que este. El que yo voy a poner es este, aquí. Aquí va a juntar uno, la primera semana va a meter un dólar, la segunda semana 2 dólares, la tercera semana 3 y así nos vamos a ir. Hasta la 52 semana vamos a meter 52 dólares y se va a juntar un total de 1,378. Encontré este, pero este ya está muy difícil, es 55 mil dólares en todo el año. Pero aquí la primera semana pone 50, la segunda 50 y así se va. A veces depositan 100, 200, 150, a veces 50. Y estos ya completan un total de 5 mil, pero bueno, esto ya es hablar de ligas mayores, ¿verdad? Esto ya no. Ok, vamos a empezar. Así quedaron nuestras cajas, con un hoyote, mi hija le hizo. Está más difícil arriba, así es que aquí en esta se le hicimos, o no, también arriba. Pero esta sí se le hicimos de lado y salió mejor. Pero bueno, la primera semana ellos dicen que tienen que echar 25 centavos. Echen los chicos y la mía dice un dólar. Vamos a marcar ya la primera semana, que fue lo mío. La segunda semana son 50 centavos. Y lo vamos a echar y le vamos a marcar. El mío, la segunda, es 2 dólares. Y lo checamos. La tercera semana estoy diciendo porque como lo hicimos tarde, ya estamos en la tercera semana de enero. A mí la tercera semana... Part 2. Part 2.